Rumbo al estado de Texas, lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche, en la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores, que ya tienen su corrido El pelícano se llama, es un morón, pecho blanco Su estatura no es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil, y la primera en su reto El titán y el general, después el quinto elemento El gatito mexicano, y ni el cazador pudieron Al Pegaso le dio tierra, y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera, a ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas, y Omar su dueño en Chicago Rompo al estado de Texas, lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche, en la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores, que ya tienen su corrido El pelícano se llama, es un morón, pecho blanco Su estatura no es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos A mi amigo Mauro Y a mi compo Omar hasta en Chicago